Bueno, que para mí es un gusto presentar, como digo, a Agnes Ponsati, directora de la Unidad de Información Científica para la Investigación en el FESIC. Agnes nos va a hablar sobre estrategia acceso abierto en el FESIC. El material de construcción tiene acceso abierto en Open Access desde el 2014, igual que las demás revistas del FESIC, con lo cual es un tema directamente implicado con la revista. Pero además es que nos exigen a los investigadores y las investigadoras trabajar en Open Access, publicar en Open Access, tanto a nivel nacional como europeo. Con lo cual es muy, muy importante tener conocimiento de cuál es la estrategia que el FESIC tiene en este sentido por la importancia que tiene para todos los investigadores y investigadoras. Y la persona que nos va a contar es la directora de la unidad que lo conoce y que es la experta máxima en este tema. Bueno, muchas gracias, Francisca, director del Instituto Eduardo Torroja, vicepresidenta y actual directora de la revista y, por supuesto, cura, que está haciendo una labor estupenda en Editorial CESIC. Muchas gracias por invitarme a este evento de celebración de 70 años de una revista que no es moco de pavo. Hay un trabajo importantísimo aquí detrás. Y, bueno, también creo que este año el CESIC celebra los 80 años de Editorial CESIC, si no me equivoco, o lo están preparando, con lo cual, bueno, venimos a celebrar un hito importante. Bueno, yo les vengo a hablar de un proyecto que, digamos, no está en su tierna infancia, pero digamos que está en su periodo de adolescencia. Esperamos que muy pronto llegue a, felizmente, a una edad de adultez, pero en el caso de la estrategia que yo les voy a hablar, estamos hablando de un proyecto, digamos, que tiene escasamente o ya unos 14 años. Quisiera empezar hablando o aclarando conceptos que se usan a veces de forma indistinta y no significan lo mismo. Hoy en día se habla mucho de ciencia abierta. Cuando el CESIC empezó su estrategia de acceso abierto, les aseguro yo que nadie hablaba de ciencia abierta. La ciencia abierta incluye el acceso abierto, pero incluye muchas otras cosas. Podríamos decir que es una cultura de ejercicio de buenas prácticas científicas, donde el mantra principal es que la investigación se desarrolla en un entorno de máxima colaboración, apertura y transparencia. La ciencia abierta tiene muchos pilares. Tiene el pilar del acceso abierto a las publicaciones, el acceso abierto a los datos, la ciencia ciudadana forma parte de la ciencia abierta, las nuevas métricas de evaluación de la ciencia forman parte de la ciencia abierta, pero digamos que es un concepto muchísimo más amplio. Nos centramos hoy en esta estrategia que tiene que ver con el acceso abierto y básicamente tiene que ver con el acceso abierto a los resultados de investigación. Por resultados de investigación nos queremos centrar en lo que son publicaciones, en principio, revisadas por pares, artículos de revista, capítulos de libros, libros, conferencias y congresos, conjuntos de datos, porque sin datos difícilmente no hay publicación y precisamente los datos son lo que van a permitir que la ciencia del futuro sea reproducible y por tanto debemos de prestar una atención fundamental al tema de la gestión de los datos científicos. Y también consideramos desde hace un tiempo otro componente muy importante como resultado de investigación que es el software. La ciencia, la investigación, genera en los laboratorios aplicaciones de software que son imprescindibles para la ciencia. Eso es lo que queremos hacer accesible. ¿Cómo lo queremos hacer accesible? Las estrategias, como todo en la vida, pueden tener un camino o varios retos o a veces no tanto. Y en el caso de nuestra estrategia, es una estrategia que empuja, como están haciendo otras instituciones científicas de nuestro entorno, un enfoque que pretende ser apoyar por la bibliodiversidad. ¿Qué entendemos por eso? Entendemos que vamos a apoyar lo que en la literatura, digamos, profesional, se ha denominado el acceso abierto por la vía verde, que es el depósito que hacen los autores de sus publicaciones en un repositorio seguro. Vamos a apoyar también la vía dorada, que es la vía por la cual un autor publica en un editor a través de un canon, a través de un pago de lo que se llama un APC, unos cargos por procesar un artículo, en una revista de tipo científica. Y también vamos a apoyar, de hecho, la institución, lo acababa de comentar Pura, practica a través de Editorial CECIC la vía diamante. La vía diamante es aquella por la cual un autor publica en una revista sin pagar coste alguno, porque la institución que responde de la cabecera se hace cargo de los costes de publicación. Luego hay otras vías que ofrecen, son ya más minoritarias, pero que ofrecen los editores científicos, que es la vía bronce. En algunas ocasiones los editores publican gratis en nombre de los autores. Entonces, acceso abierto a los resultados científicos por todas las vías que nos conduzcan cuanto antes al máximo de apertura de nuestra producción. Bueno, la estrategia del CECIC, como no podía ser de otra forma, quiere fomentar el acceso abierto a sus resultados de investigación y esto lo va a hacer por cualquiera de estas vías que acabamos de mencionar. Y lo quiere hacer también, somos una institución multidisciplinar y por tanto tenemos que apoyar el acceso abierto en todas sus condiciones y disciplinas. ¿Cómo? Pues necesariamente a través del establecimiento de unas políticas que atiendan a los principales resultados de investigación que producimos, publicaciones y datos, a través del establecimiento de un mandato, esto lo han hecho prácticamente todas las instituciones científicas básicamente en Europa. Se ha dotado de unas infraestructuras que dieran soporte a la vía verde y a la vía dorada y también a la vía diamante a través de Editorial CECIC. Esto es la puesta en marcha del repositorio institucional del CECIC en el año 2008 y del programa de apoyo a la publicación en acceso abierto que se encarga de financiar la publicación de los autores de correspondencia del CECIC en aquellas revistas en las que tengamos acuerdos de publicación bajo esta modalidad para los autores del CECIC. Bueno, esto también, la estrategia tiene que contar con un proceso de transformación del modelo de negocio de suscripción que hemos conocido desde el principio de los tiempos hasta la actualidad que solo nos permitía leer en base a un pago de una suscripción a un nuevo modelo que nos permita, que permita a los autores del CECIC leer y poder publicar en acceso abierto. Bueno, luego la estrategia incluye a otro tipo de acciones como apoyo a otras infraestructuras que están apoyando a la ciencia abierta, la integración de todos estos contenidos en la nube europea de ciencia y también garantizar que cumplimos estos principios que ahora empiezan a sonar tanto, que son los principios FER que tienen que ver con la forma en que describimos, hacemos accesibles y reproducibles los datos de investigación. Bueno, finalmente la estrategia también incorpora una herramienta para poder monitorizar que la estrategia funciona y que avanzamos y toda una serie de actividades que tienen que ver con la capacitación y la formación de la comunidad científica del CECIC. Bueno, aquí les pongo unos cuantos hitos importantes que tienen que ver con esta estrategia que ha desarrollado el CECIC. En el año 2006 la presidencia del CECIC firmó la declaración de Berlín, que es la declaración base que marca el arranque de este movimiento de actos abiertos en el mundo. En 2008 puso en marcha el repositorio institucional. En el año 2008, ahora escuchando a Pura veo que a lo mejor yo me he adelantado, pero ya desde prácticamente este año Editorial CECIC también impulsó el acceso abierto a sus contenidos a través de la vía Diamante. En el año 2008 empezamos a gestionar los primeros acuerdos con editores de acceso abierto para que nuestros autores pudieran publicar. En fin, en el año 2018 firmamos nuestro primer acuerdo de lectura y publicación en acceso abierto para autores CECIC con Royal Society of Chemistry. En el año 2019 la presidencia del CECIC publicó el mandato de acceso abierto. En el año 2020 pusimos en marcha el monitor y hoy podemos decir que el CECIC tiene ya más de 30 acuerdos con los grandes editores científicos para publicar en acceso abierto. Bueno, como toda estrategia no es suficiente escribirla en un papel, sino que hay que soportarla con servicios de apoyo a la investigación y a través tanto de la Unidad de Recursos de Información Científica como del conjunto de bibliotecas de las que dispone el CECIC hay una serie de servicios que se están ofreciendo para acompañar a los autores a poder cumplir con esta estrategia. Bueno, pues, por ejemplo, asesoría en la carga de datos en el repositorio, asesorías que tienen que ver con cómo gestionar los datos, hacer planes de gestión de datos, etc. La estrategia también, como he mencionado, ha puesto en marcha las infraestructuras del repositorio y del programa de apoyo y también una serie de políticas que marcan cómo el CECIC tiene que gestionar su acercamiento al acceso abierto. También es muy importante que la estrategia, como estamos hablando de publicación científica, publicar no es gratis, aunque se haga en acceso abierto, y el programa de apoyo a la publicación está soportando, digamos, la financiación con estos editores en distintas modalidades de financiación, en algunos casos al 100%, en otros contribuye a pagar los costes de publicación en un grado menor. Bueno, ¿y qué hemos alcanzado después de estos 14 años de funcionamiento? Bueno, pues, si atendemos a la infraestructura, digamos, que ejemplifica la vía verde del acceso abierto en el CECIC, el repositorio, bueno, pues, a día de hoy es el repositorio de publicaciones y datos, por supuesto, más importante del país y uno de los, digamos, más relevantes en la escena europea. Hemos alcanzado ya el cuarto de millón de registros y, en términos de uso, pues, el impacto es muy elevado, porque, como pueden ver, estamos en torno a un nivel de descargas de los 14 millones de descargas. Tener estrategia significa verificar que lo estamos haciendo bien o, al menos, ver cómo de bien lo estamos haciendo. Por eso, como he comentado, pusimos en marcha el monitor de acceso abierto que nos dice, a nivel de institución y también desagregada la información a nivel de instituto, cómo se están comportando los institutos en el cumplimiento del mandato de acceso abierto. Este es el dato de... Aquí tenemos los datos del año 20 y del año 19, son los dos primeros datos que hemos analizado y lo que vemos es que el 74,25 de las publicaciones revisadas por pares de autores del CSIC están ya disponibles en el repositorio. Están disponibles con distintos grados de accesibilidad. Las barras verdes nos indican qué es lo que está disponible a texto completo, las barras amarillas, lo que está todavía embargado, porque tiene un embargo marcado por el editor, y en rojo lo que no está disponible en acceso abierto. Bueno, la otra vía que impulsamos en esta estrategia es este programa de apoyo a la publicación en acceso abierto. Para que nos hagamos una idea, el CSIC publicó en el año 2021 un total de 11.588 artículos, de los cuales es un 46% de los cuales son de autores de correspondencia del CSIC. Ese es un dato muy importante porque nos indica que cuando vamos a negociar con los editores tenemos que saber de qué cantidad de artículos nos tendremos que hacer cargo en base a este acuerdo. Bueno, arriba no se ve muy bien, pero digamos es la tarta de cómo se reparte lo que publican los autores del CSIC, en qué editores, y abajo tenemos la misma tarta, pero ya marcado en amarillo, el trozo de la tarta que está cubierto por algún tipo de acuerdo para publicación en accesorio. Entonces vemos un poco la evolución de la estrategia. Como les comentaba, tenemos ya acuerdos con 30 editores. Si recuerdan, la tarta está prácticamente cubierta, porque el trozo que queda es de editores, digamos ya, no menos importantes, pero desde el punto de vista cuantitativo, pues ya inferiores. El programa permite que un autor del CSIC, digamos, tenga disponibilidad para publicar en este número de revistas que son elegibles, de las cuales 1.100 son revistas completamente de acceso abierto y las otras 8.300 son revistas híbridas. Son revistas que todavía tienen una parte, digamos, cerrada bajo suscripción. También, como comentaba, el enfoque siempre queremos que sea completo y homogéneo, atender a todas las áreas de investigación del CSIC. Y en el gráfico ven un poco la evolución de este programa. El año pasado conseguimos financiar casi 2.000 artículos. En el año 22 confiamos en que este dato sea todavía más importante. Bueno, en definitiva, la estrategia no la hacemos porque es un empeño del CSIC, sino porque el CSIC tiene que estar preparado para hacer frente a las exigencias de las agencias de financiación. Y, bueno, en el caso de Horizonte Europa, que es el programa marco en el que ahora nos estamos moviendo, pues las exigencias de publicación ya son muy serias. Hay que publicar ya, sin embargo, y los resultados tienen que estar o en un repositorio o tienen que estar abiertos desde el primer día en el momento de la publicación. También hay que gestionar los datos, publicar los datos, que estén abiertos y que estén accesibles cumpliendo los principios de FER. Bueno, y porque nos lo pide Europa, pero también porque nos lo va a pedir nuestro plan de acción plurianual, ¿no? En el reto Global C, que tiene que ver con intentar aumentar el impacto científico de la actividad del CSIC en este objetivo operacional, que es que tenemos que conseguir que el 100% de nuestras publicaciones estén, terminen en el repositorio y el 80% de los datos también. Y con esto termino. Perdona, porque no sé si me he alargado un poco más de la cuenta. Gracias. 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 Gracias.